Lucas capítulo 8 Hay una historia ahí que quiero que leamos Y entregarle de esa manera lo que el Señor puso en mi espíritu para ustedes Amén ¿Lo tienen? ¿Me dan una señal con un amén? Amén Dice Lucas capítulo 8 vamos a leer a la altura del verso 22 El verso 22 dice de esta manera Aconteció un día que entró en una barca Aconteció un día que entró ¿A dónde? En una barca con sus discípulos Y les dijo Pasemos al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban Él se durmió Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y le despertaron diciendo Maestro, maestro Sálvanos que perecemos Despertando él reprendió al viento Y a las olas Y se sanon Y se hizo bonanza Y le digo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados Se maravillaban y decían Uno a otros ¿Quién es este? Que aún los vientos Y las aguas Manda y le obedecen El verso 26 continúa Dice Y arribaron a la tierra de los gadarenos Que está en la ribera opuesta a Galilea Al llegar Él a la tierra Vino a su encuentro un hombre De esa ciudad Endemoniado Desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino que en los sepulcros Este al ver a Jesús Lanzó Un gran grito Y postrándose a sus pies A gran voz Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo Te ruego Que no me atormentes Señor gracias Te damos por tu palabra Bendecimos tu nombre en esta mañana Y te glorificamos Estamos orando Pedimos Señor Que la interpretación correcta De tu palabra Venga sobre nosotros De manera que salgamos de aquí Un poco más diferente De lo que somos Y sigamos caminando Hacia la meta El objetivo Y que tu palabra Nos edifique De una manera Sobrenatural Extraordinaria Señor lleva Toda mente A la obediencia Concéntralos Y cautívalos A tu poder A tu gracia Señor en el nombre De Jesús Te lo pedimos Dios amado Y le damos Y le brindamos El aplauso Fuerte al Rey Gloria y Señor Déjamelo a ver Si como anterior Porque me quita Me restó la fuerza Déjalo entonces Con el bajo Y dale un poquito Como pueda De fuerza Por favor Yo quiero Yo quiero ministrar Bajo el tema Le puse como título Tus tormentas Son señales De tu destino Ese es el tema Para ustedes hoy Tus tormentas Son señales De tu destino Dígale que está a su lado Por favor Tu tormenta Hay A veces hay Hay personas Que no No son práctica En conectarse a la palabra Y hay que ayudarlos Así que Tóquelo Tóquelo Haga contacto Con ellos Y dígale Tus tormentas Son señales De tu destino Amen Si puede Ponle un poquitito De efecto Pero ayúdalo Ayúdalo Dame la salida Acá por favor Antes de eso Quiero Quiero comentar Algo Que me llama La atención Y Tiene que ver Con la historia De Moisés El capítulo 3 Del libro De Éxodos La Biblia dice Que Él Estaba Huyendo De una tierra Llamada Egipto Que se sabe muy bien La historia Y Huyendo De Egipto Donde mató A un egipcio La Biblia dice Que Se encontró Con Con su suegro Con quien fue Y se convirtió En su suegro Hablando de Yetro Y Empezaron Una negociación Tal vez Un Un tipo De contratación Para Moisés Y Estaba Apacentando Las ovejas Cuando usted ve El capítulo 3 Es interesante Lo que pasa Con la vida De Moisés En ese capítulo Sin antes Quiero Quiero señalarle Que Nunca Podemos Entrar a la presencia De Dios Con cosas Nuestras Siempre que vamos A la presencia Tenemos que Morir Primero Renunciar Primero Arrepentirnos Primero Y luego Entrar Por eso Que usted ve Que ni siquiera Podemos llevar Nuestra propia Petición Pablo Pablo dice En Filipense Sean conocidas Todas las peticiones Delante del trono Pero no dice De la presencia Dice del trono De la gracia Y el trono De la gracia Es un paso Que nosotros Vamos profundizando Mientras Mientras Estamos entrando A la presencia De Dios Porque la gracia Tiene que ver Con algo Que usted no merecía Pero Dios Nos regaló El sacrificio De la cruz Y ese beneficio Tan importante Tan interesante Como el que nosotros Hemos recibido Por gracia El derramamiento De la cruz Nos da un acceso Aunque no lo merezcamos Ok Nos da un acceso A que un pecador Se pueda arrepentir Y alguien puede entrar De una u otra manera A la presencia De Dios Pero Pero es interesante Esto Ahora Siempre que entramos A la presencia De Dios Llevamos nuestra Petición Y Dios Conoce la petición Pero la intención De entrar a la presencia No es simplemente Escucha esto No es simplemente Traer una petición Y es el error Que cometen A veces Algunas personas Porque tratan De entrar a la presencia De Dios Trayendo peticiones O sea Buscan lo que quieren Y por eso Entran a buscar a Dios Y tenemos que aprender Que si queremos Conquistar Y entrar A niveles Mayor De la presencia De Dios Necesitamos Con urgencia Soltar Lo que es de nosotros Para que podamos De verdad Hacer un contacto Con la presencia El problema El problema De entrar a la presencia No es entrar Es tener el contacto Con la presencia Y yo les he dicho Anteriormente Que esa mujer Del flujo De sangre Ella tocó el manto Y ella revela Claramente Es un texto Que revela algo claro Dice Jesús Yo sentí Que de mí Salió virtud Salió poder Si usted entra A la presencia De Dios Si usted hace contacto Con la presencia De Dios Usted va a sacar Algo de la presencia ¿Me siguen? Repito otra vez Si usted entra A la presencia De Dios Y hace contacto Con la presencia De Dios Usted va a sacar Algo de la presencia Amén Así que Cuando usted entra Usted tiene que hacer Contacto No es entrar Por entrar Porque si no Vas a entrar Y vas a andar Como mucha gente Que se cansan De buscar Y de estar En la presencia ¿Me siguen? Todavía Isaías dijo Claramente En el capítulo 40 Verso 31 Los que esperan En Jehová Y estábamos hablando Sobre la espera El viernes Dice Tendrán Nuevas fuerzas Los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Eso es una De las señales Más poderosas Que alguien Está en la presencia No pierde Las fuerzas No pierde La pasión No pierde Las ganas De adorarle Porque estás En la presencia De Dios Cuando Cuando entendemos Eso Cuando entendemos Eso Entendemos Lo que Prácticamente Jesús Modeló Con los discípulos Él enseñó Que habían Barcas Que estaban Llenas Que habían Que vaciarlas Y también Enseñó Que habían Barcas Que estaban Vacías Que habían Que llenarlas Porque Dios Sabe Cuando vaciar Lo lleno En ti Y sabe Cuando llenar Lo vacío En ti Voy a repetir Esto para los que Todavía se están Despertando De la cama Voy a repetir Otra vez Dios sabe Cuando vaciar Lo que está Lleno En ti Y sabe Cuando llenar Lo que está Vacío Por favor Dígale A alguien Por ahí Cerquita Dígale Dios sabe Cuando vaciar Lo que está Lleno En ti Y Dios También sabe Cuando llenar Lo que está Vacío En ti Dios Sabe Cuando Vaciar Lo que está Lleno En ti Y Dios También sabe Cuando vaciar Lo que está Perdón Sabe Cuando vaciar Lo que está Lleno En ti Y sabe Cuando llenar Lo que está Vacío En usted Dios Dios quiere llenarnos de la presencia repito Dios quiere llenarnos de la presencia tienes que aprenderle de seña Dios quiere llenarnos de la presencia ya está listo Dios quiere llenarnos de la presencia ¿cuánto dicen amén a eso? salúdeme a alguien dígale Dios quiere llenarte de la presencia si usted lo ve un poquito perdido e iníquelo dígale oiga contigo que Dios está hablando Dios quiere llenarte de la presencia usted sabe que siempre que digo algo es por algo cuando tú buscas a Dios tienes que sentir el contacto esta mañana fui al monte y sentí el contacto eso es importante que llegue el momento que usted diga Dios está aquí cuán terrible este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo hagamos de los lugares en que nos reunimos para estar con Dios que Él esté presente en ese lugar y esa es la intención de venir la mañana venir a un servicio es hacer a Dios presente en medio de los que estamos no es que usted venga a mascar chicle y a mirar ahí con cara de fariseo no, usted tiene que venir a conectarse perdóneme que esto no es para insultarlo ni regañarlo pero eso es importante es importante que tengamos ese contacto y yo hablo más que la predica con mi corazón con lo que vivimos con lo que nos apasiona y es que la presencia de Dios haga contacto con nosotros y la podamos sentir día y noche ¿cuántos quieren sentir la presencia de Dios esta mañana? la Biblia dice que hay plenitud de gozo y delicias a su dieta la presencia llena lo que está vacío por eso que el que tiene la presencia no está buscando llenarse con otras cosas del mundo el que carece de la presencia está buscando llenarse con las cosas del mundo por eso es que no tiene tiempo para Dios no tiene tiempo para orar no tiene tiempo para leer no tiene tiempo para ayuno no tiene tiempo para vigilia porque está careciendo su nombre está careciendo de la presencia y Dios quiere líderes llenos de la presencia los que se encuentran con la zarza y ven la zarza arter y ven que la zarza no se consuma y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que después de hoy y todos los días como siempre Dios lo está haciendo con ustedes cada vez que ustedes vayan al monte de Dios Dios se le va a revelar a través de una zarza que arde y que no se consume dame volumen Dios se le va a revelar ahí vamos mejor a través de una zarza que arde y no se consume por favor profetiza de alguien dígale Dios se te va a revelar a través de una zarza que arde y no se consume declaro un éxito en ti que no se va a consumir declaro una unción en ti que no se va a consumir declaro una gracia en ti que no se va a consumir declaro un poder en ti que no se va a consumir declaro cristianos exitosos y ardientes en la presencia que no es que te van a conocer como el que se prende y se apaga como el que se anima y se desanima como el que viene y va no, no, no te van a conocer como una zarza que cuando te buscan el lunes está ardiendo cuando te buscan el martes está ardiendo cuando te buscan el miércoles estás ardiendo y todos los días de lunes a lunes hay una evidencia que no es tus fuerzas porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Dios las renueva usted se levanta por la mañana y hay una fuerza nueva porque Él renueva tus fuerzas como la del águila dice la Biblia correrán y no se cansarán caminarán y no se factigarán no va a haber, mira quiero profetizar esto no va a haber fatiga en tu vida no va a haber fatiga en tu casa no va a haber fatiga en tu familia Dios va a suplir las energías Dios va a suplir el poder y Dios va a suplir las fuerzas necesarias que usted necesita alguien grite amén si cree eso y alabe a Dios ok, mira a ver si me ayudan con la luz y acabamos yo sé que a la cámara le encanta la oscuridad pero a los predicadores le hacemos contacto vengan para aquí se fue wow la presencia entonces Moisés miren todavía no ha entrado la tormenta Moisés en el capítulo 3 dice que apacentando la oveja de su suegro ¿de quién era la oveja? miren algo interesante él está camino a encontrarse con Dios y su presencia pero Moisés no sabe lo que él está a punto de ver él simplemente está apacentando y está caminando hacia una misión que le había dado su suegro y en eso dicen las escrituras ustedes saben miren lo que dice ella apacentando Moisés las ovejas de Ketro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios miren algo, miren algo cuando usted se va a encontrar a la presencia usted no puede ir con nada suyo ponga atención a esto nada tuyo Moisés cuando fue la oveja que tenía no eran de él dice apacentando la oveja de su suegro sacerdote de Madian llevada a través del monte y llegó a un monte que tampoco era de él dice monte de Dios ponga atención a esto ahora todos lo sabían pero lo habían leído y no lo vieron entonces era monte de quien de Dios las ovejas de quien era de Ketro pero hay un error hay algo hay un detalle y miren que Dios no se revela hasta que no te quites todo lo que es tuyo llegó con la oveja ajena y Dios dijo está bien el monte tampoco no es tuyo pero tienes algo que es tuyo oye las sandalias y si ustedes notan Moisés no tiene contacto con la presencia ni con la zarza hasta que no se quita los calzados de los pies yo creo que voy a empezar a conectarlo para que entienda y se levante de la cama y sepa lo que viene a decirle hay gente que dice mira hasta que no cante la canción que es mía Dios dice entonces no bajo porque el calzado en tus pies puede ser que estás esperando en el culto que venga algo que tú quieres y Dios dice yo no desciendo con lo que es tuyo usted vino a este culto y este culto es de Dios este es el monte de Dios aquí se canta las canciones que le agradan a Dios aquí se predica lo que quiere Dios aquí vivimos lo que quiere Dios y cuando estamos dispuestos a desatar las correjitas del calzado entonces hay un contacto con la presencia yo pensé que alguien iba a adorar no güey güey como que güey pensé que alguien iba a adorar a Dios aquí voy a darle un minuto para que se anime a adorar a Dios vamos a esperar algo que no tenga que guijártela el piano quítate tu sandalia quítate tu sandalia de comodidad quítatela quítatela que Dios ya te quiere revelar hombre quítate la actitud que Dios quiere bajar quítate esa cara que Dios quiere bajar Moisés llegaste a mi lugar quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo alaba a lo que está vivo alaba a lo que te cuesta hay que esperar el piano religioso hay que esperar batería y donde está el cántico nuevo él me sacó del pozo de la desesperación del pozo cenagoso puso mis pies en peña enderezó los lugares Dios tiene que hacer más te levantaste esta mañana no sea malagradecido su misericordia fue nueva eso no es adoración usted puede darle mejor que eso dele mejor que eso súbele mejor cántico que eso y luego puso en mi boca un cántico nuevo y luego puso en mi boca un cántico nuevo y luego puso en mi boca un cántico nuevo hay alguien que desate un cántico esta mañana hay algún Abraham que trajo la leña hay algún Job que trajo la leña voy a darle dos minutos para que Ador y deje de mirar para los lados no me mire a mí no miradas perdidas quítate el calzado de tus pies el lugar que pisas santo mire oh siento adiós quítate el calzado de los pies quita el calzado de tu mente quita el sabelo todo quítatelo quítatelo nadie hace contacto escucha nadie hace contacto con el piso hasta que no quite el calzado si tú quieres saber si el lugar es frío o caliente quítate el zapato usted quiere saber si el lugar es frío o es caliente quítate los zapatos Moisés tú quieres sentir el fuego que hay aquí quítate las sandalias yo no siento nada quítate el zapato y tú vas a ver el problema es que tú quieres sentir pero tú no quieres quitarte lo tuyo tú no vas a sentir hasta que no te quite el zapato y cuando Moisés se quitó los zapatos digo uy la cosa está ardiendo de verdad porque a veces el lugar está ardiendo y otros lo sienten frío porque que tienen el zapato tienen las sandalias tienen los calzados tomo un momento y adórale tomo un momento y adórale yo cada mañana llevaré a tu altar mi Dios yo entrego mi vida como una ofrenda gracias a Jesús wow, wow mire levanta su mano y dígale gracias Señor tú estás aquí dígale y yo hago contacto yo hago contacto yo hago frecuencia my God my God oh siéntola un silencio denle un aplauso siéntese unos minutos siéntese unos minutos yo sé que estos son los momentos donde uno dice hasta aquí se acabó el culto no, pero hay que escuchar palabras porque hay gente que es bueno caerse y sentir a Dios siempre pero con que limpiará el joven sus caminos guarda la palabra lámpara es tu palabra mis pies así que una de las razones por las que venimos porque hay poder en las escrituras por cuanto rechazaste el conocimiento yo también te deseché de mi santo pero estamos en el tema tus tormentas son señales de tu destino toqueme a alguien por favor dígale tus tormentas son señales de tu destino tus tormentas son señales de tu destino cuántos creen eso así digan amén Lucas capítulo 8 verso 22 dice aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos les dijo pasemos al otro lado la Biblia dice que mientras estaban en el camino Jesús se duerme porque estaba cansado y en lo que él está durmiendo mientras está navegando las barcas porque están yendo al otro lado dice la Biblia aquí que era el lado opuesto de Galilea estaban a la ribera del otro lado o sea si usted está en el puerto de aquí adelante estaban en el otro mar me sigue o iban para allá y en lo que están en camino la Biblia dice que Jesús se duerme en la popa del barco en lo que se duerme se comienza a despertar y se comienza a fomentar una tempestad una tormenta una tempestad que comienza luego a sacudir la barca en la que estaban y ustedes saben la historia en la que estaban viajando Jesús y los discípulos y entre lo que ellos iban en esa posición gloria a Dios mientras ellos están en esa posición en esos obstáculos esas dificultades Jesús está durmiendo confiado como un león como todo Dios pero también como un hombre que la Biblia dice que vino 100% Dios y 100% hombre y en lo que estaban navegando repito se desencadena una tempestad que obviamente los discípulos comienzan a atemorizarse a tener miedo y ese miedo los lleva de una u otra manera a la posición de gritar maestro maestro sálvanos estamos pereciendo imagínense la situación tan difícil tan adversa que estaban teniendo Jesús y su discípulo Jesús prácticamente no lo sentía porque él iba a durmiendo pero ellos si sentían la tormenta porque estaban despiertos ya lo he predicado en algunas ocasiones que de una u otra manera era un lago y es muy raro que en un lago se levante una tempestad dice la Biblia que ellos estaban en el lago de en Exare donde iban a viajar y desde ese momento en adelante esa tempestad es rara porque se se desencadena en un lago si usted si usted buscara de manera natural de manera científica para que usted entienda algo como se genera una tormenta una tormenta se dan cuando hay descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan en un resplandor y todos los rayos que vienen con los estruenos también obviamente son las las partes que causan o que hacen una formación de este fenómeno pero esa tormenta que estaba presentando la historia y que Jesús está atravesando con sus discípulos mientras están viajando al otro lado no tienen nada que ver con lo que yo estoy mencionando ahorita mismo no era una tormenta natural diga conmigo no era una tormenta natural y esto es lo que llama bastante mi atención en este sentido porque por qué razón una tormenta afecta un lago y si es como la ciencia está explicando en el momento cuando usted lee la biblia no era nada similar ahí no había lluvia ahí no había truenos ahí no había nada ninguna descarga eléctrica atmosférica ahí simplemente era una misión si usted lee lo antetexto se va a dar cuenta que tal vez era uno de los días más tropicales que pudieron ver un sol terrible la biblia menciona textos anteriores otros capítulos que a la puesta del sol o sea era una de las recomendaciones para viajar cuando ellos iban a una misión y esta tormenta cuando se despierta tiene algo o un sabor extraño y esa tormenta tiene un nombre por eso usted ve que le puse por frase tu tormenta revela en tu destino ahora yo quiero que usted sepa algo y se lo voy a decir para que el diablo quede avergonzado en todo lo que está haciendo en tu contra y entiéndalo y grávese esto el tamaño de tu tormenta revelará el tamaño de tu misión y de tu asignación en Dios en otras palabras Satanás no ataca nada que no sea valiosa voy a repetir esto voy a repetir esto porque esto es para el 100% si usted no reacciona es porque usted no está aquí Satanás no ataca nada que no es valioso cuando él ataca algo es porque le está impidiendo algo la tormenta que se estaba moviendo en este punto no era una tormenta científica ni natural ni nada que lo explique era simplemente acuérdense y por eso usted ven que hice algo raro leí el capítulo de la tormenta y me fui hasta el capítulo del título del endemoniado gadareno porque desde el momento que Jesús se montó en la barca él estaba pensando en un solo hombre para ti un tipo endemoniado para ti un tipo loco para usted un tipo que no servía pero cuando se montó ahí iba en rescate a ese hombre ahora si usted adelanta los textos usted va a ver que el endemoniado gadareno era atormentado oiga la palabra indica que el espíritu de tormenta que estaba sobre ese hombre supo que Jesús venía por ese hombre y salió de él y se fue al mar a tratar de atormentar o entorpecer lo que estaba a punto de ocurrir por eso vine a decirle a alguien aquí para que usted entienda esto hombre que tal vez tú no te veas significante tú no te veas valioso tú te veas perdido como gente te hizo creer sin precio sin valor pero el diablo está despertando tempestades porque él sabe que la tempestad es que se mueven en tu entorno te pueden detener él lo que no quiere es que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues por favor salúdeme a alguien y dígale esas tormentas están revelando tu destino dígaselo ahí por favor esas tormentas están revelando tus destinos por eso hay gente aquí que desde que nació hay tormentas que se le han desencadenado desde el vientre de tu mamá habían tormentas en el vientre por aquí lo más difícil es hablar de Dios y no con nadie repito otra vez esos días en los hospitales eran tormentas que querían desenfrenarte esa situación familiar eran tormentas que te quieren desenfocar te quieren sacar del propósito te quieren sacar de la asignación te quieren sacar del plan de Dios pero mira algo aunque esas tormentas se despertaron desde el vientre aunque esas tormentas diagnosticaron cosas estás aquí con las manos arriba estás aquí escribiendo la prédica estás aquí gritando estás aquí adorando estás aquí my God pero veo gente paralizada otros corriendo y otros como que no saben qué pasa estás aquí porque a pesar de la tormenta Dios vino en camino alguien grite a me a pesar de la tormenta llegaste hasta aquí y si llegaste hasta aquí llegarás hasta allá habrá alguien que adore y le alabe todos ustedes han pasado tormentas y están pasando tormentas las tormentas no es señal que Dios no está repito las tormentas no son señales de que Dios no está de hecho la tormenta el tamaño y el nivel de tu tormenta revela el tamaño de tu misión cada vez que usted vea una tormenta en su vida entienda lo que le estoy predicando algo poderoso cargo que esto se está desencadenando a su nombre algo miren miren esto me llama la atención porque a muchos de ustedes antes de conocer a Dios antes de conocer el camino se le despertó esa tormenta se le desencadenó esa tormenta se le liberó esa tempestad y ustedes no conocían a Dios hoy muchos de ustedes entienden porque pasaron lo que habían pasado pero mi pregunta es usted no conocía a Cristo usted no estaba bautizado porque esa tormenta que Satanás sabe el destino cuando usted ve a un ataque de Satanás convénzase Satanás no ataca nada que no tenga valor si yo me fuera a la NBA y yo jugara baski no juego baski Lebron Jen no tiene por qué cubrirme ni bloquearme a mí porque yo no soy un jugador que le va a crear a él una amenaza pero si supiera que yo yo voy a meter la canasta voy a agarrar la cancha la voy a donquear entonces va a intentar bloquearme eso va a ser Satanás cuando él ve un poder si a ti no te está pasando nada si a usted no se le pasa una tormenta usted se siente santo porque no pasa nada eso es sencillo usted no carga nada que preocupa al diablo Satanás sabe olfatear lo que tú cargas que lo preocupa a él desde antes usted no notan Jesús no había llegado y ya tenía el hombre atormentado y ya estaba levantando la tormenta para que Jesús no llegue a su nombre Jesús no había llegado el gadareno no conocía a Jesús todavía pero ya le estaba haciendo resistencia sabiendo el destino que estaba por conectarse voy a repetir y voy a decir otras cosas tus tormentas cuando hay tormentas las tormentas están revelando que alguien viene en camino aleluya si usted está pasando una tormenta el maestro está en camino esa es la única noticia que puedo darte si algo se desencadenó en tu contra alguien está en camino y ese alguien que está en camino es el hombre admirable que calla los vientos que calma las aguas y que en cualquier momento se te va a rever esto es una palabra rema donde está el dueño de esta palabra el dueño el dueño el dueño los demás quédense ahí sentados tranquilos no es con usted que vinimos a hablar vine a hablarle a gente que han desencadenado tempestades Jesús está en camino ese matrimonio esa casa esa finanza lo que sea que haya atravesado esa tormenta hay una noticia de Dios Jesús está en camino líderes Cristo algo está en camino no te rindas resiste el maestro viene en camino la tormenta revela que algo va a ocurrir a tu favor bendito el Padre salude a alguien dígale eres importante eres importante salude a alguien hombre dígale eres importante Satanás no ataca cualquier cosa eres importante te está atacando porque sabe lo que cargas está liberando tormenta porque sabe lo que viene cada vez que viene una gloria se levanta una tempestad y esa tempestad no es para que tú digas Dios no está conmigo es para que tú digas oigo sus pasos está a punto de llegar alguien va a pisar mi casa my God alguien va a pisar mi territorio búsquese a alguien y dígale eres importante eres importante búsquese a alguien y dígaselo aunque sea una palabra sencilla aunque tenga 40 años en el evangelio que importa esa palabra puede ministrar a alguien Satanás te está atacando porque hay algo que cargas yo digo eso en Estados Unidos y las chombitas ya están tirando un paso porque dice no me mire con cara de coronel es contigo que Dios está hablando la tormenta está anunciando lo que Dios está a punto de hacer las tormentas se están anunciando lo que Dios está a punto de hacer yo sé que esta palabra va a bendecir a alguien si hay alguien aquí que no es con ellos esa palabra allá en el YouTube hay alguien en algunas naciones hay alguien contigo Dios está hablando esa tempestad revela los pasos que interesante saber la importancia que estamos viendo hasta el momento de un hombre endemoniado Jesús se toma el tiempo usa el cansancio descansa en la barca si ustedes leen la historia él no fue a hacer más nada a Gadara de hecho Gadara lo rechazó y él se fue de Gadara todo lo que encierra la historia este viaje la tormenta los discípulos la bonanza calmar el viento calmar el agua todo lo que encierra en continuación tiene que ver con este personaje el Gadara y eso revela la importancia que hay en una vida que Dios ha marcado desde antes no tenía que ser el hombre más bautizado de la iglesia un endemoniado que no fue por gusto que en todo Gadara nada más se le metió a él me están siguiendo en todo Gadara solo atormentó a ese hombre porque sabía lo que ese hombre podía ser capaz de hacer en una ciudad cuando Satanás descubre eso lo que tú eres capaz de hacer va a liberar tormentas va a liberar tempestades desencadena cosas que te detengan que no te permitan avanzar que obstaculicen tu avance hace que te sientas que te ofendas que renuncia a cosas porque no eres capaz de resistir cuando tú tienes un llamado de Dios una asignación de Dios y una misión en Dios nadie va a coquetear contigo la gente no te va a abrazar eso no es el momento hay guerra en los aires hay guerra en la tierra hay guerra en los mares y va a haber guerra debajo de la tierra pero la Biblia dice que la puerta del Hades y la puerta del infierno contra ti contra tu casa no va a prevalecer y esa es la garantía que tenemos y es la herencia de los santos así que aunque el diablo mira eres tan importante y aunque el diablo intente dañarte no te va a poder detener que el diablo sople como quiera soplar no te va a detener que levante los vientos que quiera levantar no te puede detener que siga soplando dígale diablo sigue soplando lo que quieras sigue soplando lo que quieras altera mi entorno arrebata a la gente en demonio a la gente en mi contra pero no me vas a detener esta casa no se cae mi vida no se cae mi matrimonio no se cae mi familia no se cae mi finanzas no se cae esta iglesia no se cae tu ministerio no se cae tu vida no se va a caer la unción que por escúcheme lo que le estoy diciendo la unción que carga no se cae no vas a fracasar un día a mi me dijeron no vas a fracasar yo me fui de cara yo les digo a ustedes no van a fracasar y a mi me impacta la actitud no vas a fracasar hay palabritas que algunos de ustedes van a entender cuando estén en su destino en su viaje tu vida no se va a caer tus hijos no se van a caer tu ministerio no se va a caer tu llamado no se va a caer hay gente de ministerio allá que me está escuchando me están viendo sentado ahí te estoy diciendo que lo tuyo no se va a caer tu empresa no se va a caer tu negocio no se va a caer lo que hagas lo que hagas no se va a caer porque está sobre la roca Cristo lo formó Cristo lo sustenta y Cristo lo lleva hasta el final entonces por tiempo entendemos que la tormenta indica que Dios no está con nosotros a donde está Dios me dejó solo Dios no te ha dejado esa es la única herramienta el único método que tú puedas entender lo que está en camino lo que se escucha en camino lo que está a punto de venir lo que está a punto de suceder ahora le dije algo para ir avanzando Satanás no ataca nada que no tiene valor si ustedes notan algo dice la Biblia que atravesando las tormentas Jesús llegó a la ciudad y cuando llegó a Gadara y pisó Gadara dice que el endemoniado salió a su encuentro ahora no es el hombre el problema el problema es que hay gente que ven situaciones en la gente y ya etiqueta a la gente como que no sirve no, no, no a veces hay personas que están pasando situaciones y tormentas que tal vez tú no estás pasando pero es que el diablo le está haciendo una lucha tan fuerte el diablo le está haciendo una guerra tan fuerte escuche tan fuerte y es tan fuerte que ellos no saben cómo controlar las tormentas que están pasando cómo controlar uno solo está bien ponmela atrás rápido ellos no saben cómo controlar la situación que están pasando y esa situación de una u otra manera los está llevando esa situación de una u otra manera lo está llevando a un bloqueo tal vez mental lo está llevando porque Satanás internamente le está haciendo una resistencia ¿me sigue? Satanás le está haciendo una resistencia y tienes que comprender cuando estás pasando resistencia cómo poder resistir hasta que Dios llegue no es que Dios te dejó solo es que hay algunos pleitos que Dios te está dejando hasta que Él llegue porque hay cosas que tú vas a demostrar por tu destino no es que tú quieras llegar a la gloria por llegar a la gloria es que antes de llegar a la gloria tiene que resistir ciertas cosas cosas que Dios va a permitir la está permitiendo con un propósito ahora no le llama la atención que cuando el endemoniado llega porque vio a Jesús el espíritu yo no voy a decirle al hombre el gadareno voy a hablar del espíritu que quería atormentar y quitarle destino a ese hombre no sé cómo se llamaba Él la fama que le dio la Biblia fue el endemoniado gadareno pero no es que Él nació como el endemoniado gadareno porque si hubiese nacido como el endemoniado gadareno Jesús no se tomara la molestia de pasar largas horas en una barca y tener que atravesar tantas tormentas para llegar hasta ahí usted no pasó tantas tormentas para morirse ahora porque no te abrazan en la iglesia ¿qué es eso? que a mí no me quiere tú vienes peleando batallas desde el vientre de tu madre para venir a decirme aquí que usted se va a morir en la orilla porque alguien no te saluda yo no sé qué le pasa a la iglesia de hoy óyeme déjame déjame convencerte has atravesado largas tormentas no te puede morir ahora ustedes saben lo que estoy hablando no cuántas tormentas tú no has pasado ahora me va a decir que con una más tú no puedes ahora me va a decir que la que se levantó ayer tú no puedes ahora me va a decir que esa tormenta llamada vecina tú no puedes ahora me va a decir que la falta de recursos es una tormenta no, 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 no tú no has llegado hasta aquí para morirte ahí vas a completar la misión y la visión y la asignación y el llamado porque Dios está contigo aunque no vea nada ahora cuando Jesús llega dice que el espíritu de tormenta salió al encuentro inmediatamente y sabe la primera palabra que dijo porque nos atormentas ahora Jesús se vuelve la tormenta de la tormenta se lo voy a decir para ver si están como un queche pero es que están perdidos lo que te atormentaba ayer tú lo vas a atormentar hoy te vas a volver en el tormento de la tormenta vas a avanzar hasta que el miedo te tenga miedo no le estoy hablando a todo mundo hoy le estoy hablando a gente que sabe lo que estoy diciendo y que le dice diablo ven como tú quieras porque no me voy a parar no me voy a detener no me voy a quedar aquí voy a seguir remando la barca porque Dios me dijo que yo voy a cruzar al otro lado y yo voy a cruzar al otro lado aleluya alábalo 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 que está vivo todo el que está pasando una tormenta tengo noticia Jesús viene en camino tu milagro viene en camino tu bendición viene en camino lo que Dios te dijo está a punto de llegar resiste 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 hay alguna mujer aquí resiste mujer resiste varón resiste joven resiste doncella resistencia aguanta un poco más a veces estás así del milagro y renuncia a veces estás así de la gloria y te rindes resiste toque a alguien dígale no te rinda no te rinda él él va a atormentar lo que te quiera atormentar dije él va a atormentar lo que te atormenta repito él va a atormentar lo que te quiere atormentar lo que ayer era tu tacón de aquí mañana será tu alfombra roja gente que te despreció tendrán que reconocer porque en presencia el capítulo 23 el verso 5 del libro de salmo en presencia de mi angustiadores unge mi cabeza con aceite fresco ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días delante delante y en la casa de Jehová moraré por largos días el favor y la gracia estará conmigo escudo y alarga será tu verdad yo no temeré al terror nocturno ni a saetas que vuelen de día ni pestilencia que andan en oscuridad tú no tienes por qué tenerle miedo a la circunstancia el que te llamó es más fuerte que lo que sopla el que te llamó es más fuerte que lo que atormenta yo sé que a veces hay momentos difíciles hay noches oscuras hay muchas lágrimas pero por la mañana la alegría va a venir el regocio de Sion se va a dar eso yo estoy citando la palabra yo estoy citando la palabra yo estoy hablando lo que da medicina un doctor te receta una medicina y tú la crees te toma el parador y tú crees que te puede sanar te toma el relajante y crees que se te puede ir el dolor por qué no le creas la palabra David dijo que es medicina la palabra también pero falta algo porque a veces tú tienes la boca para tomar la pastilla pero David dijo que el espíritu del hombre es lo que resiste la palabra como el medicamento y cuando tu espíritu agarra la palabra la palabra es el efecto alguien cree lo que estoy diciendo tú no vas a fracasar yo vine de parte de Dios y esa fue la voz que oí y eso es lo que voy a repetir aunque sea un mensaje que usted haya escuchado fue lo que Dios dijo y es lo que yo voy a hablar eso es lo que va a penetrar eso es lo que va a romper si miéntate el que me oye esta palabra y no la hace le compararé a un hombre que edificó sobre la arena y vinieron vientos se desencadenaron tormentas y cayó y se apartó y soltó y cerró el negocio pero los que me oyen esta palabra y la hacen le compararé a un hombre prudente a una virgen prudente a un David prudente que edificó sobre la roja y soplaron vientos también yo también paso lo que usted pasa yo también soy atacado pero estoy en la palabra estoy en la palabra estoy en lo que Dios dijo y soplaron vientos y vinieron con ímpetu y la casa no cayó porque estaba sobre la roca que el diablo diga lo que quiera que el diablo sople como quiera que el diablo ataque como quiera no te vas a caer no vas a fracasar esa es la palabra que está en el aire para ti agárrala esa es la medicina que va para tus huesos cuando Satanás te quiere hacer creer lo contrario dígale diablo aquí yo no voy a terminar yo no vi esto en mi visión yo no vi esto en mi sueño José estaba en la cárcel pero estaba diciendo yo no vi la cárcel yo vi los manojos inclinados estoy criticado por la mujer de Potifar pero sigo viendo la luna el sol y la estrella que se inclina cuando tú eres un hombre de palabras cuando tú eres una mujer que tiene palabras tú no estás viendo lo que pasa por fuera tú no estás viendo lo que diga la gente tú no estás viendo lo que diga la noticia usted se acuerda el sueño y dice esto no ha pasado todavía y hasta que esto no pase alguien grite amén alguien grite amén yo he estado en aviones que se melean como borracho pero sigo durmiendo porque me acuerdo la profecía mira ayer me llamó un profeta y me dijo te veo en un libro de los generales y te vi con 80 años y el señor me mandó a decirte que tu historia se va a escribir que eso que ha estado preocupado preguntándole a Dios usted cree que ahora yo puedo creerle a alguien que diga te vas a morir no, 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 no porque Dios te reveló ya al 80, al 90 aprende a ver la visión aprende a conectarte con el destino y aprende a caminar desde el principio como en el final estoy yendo estoy remando porque tengo que llegar estoy usando los brazos porque tengo que llegar tengo que resistir la tormenta porque tengo que llegar voy a llegar vas a llegar vas a llegar toque a alguien y dígale vas a llegar dale un manotón si lo ve dormido y ayúdalo dígale vas a llevar hombre empújalo y dígale vas a llegar mojado como quiera pero vas a llegar tal vez con algunas cicatrices pero vas a llegar tal vez con alguna ruñada en la espalda pero vas a llegar tal vez con alguna puñalada traiciones pero vas a llegar con algunas decepciones pero vas a llegar Todos llegamos con decepción, desilusión, delirio Pero vamos a llegar, vamos a llegar Dios me mandó a decirte esta mañana que vas a llegar Miren Les voy a demostrar que Satanás solo lo valioso lo ataca Por eso cuando yo veo al diablo haciéndole guerra a alguien Dios tiene algo con ese alguien Y saben, escuchen Pasó todo lo que pasó en Gadara Salió el espíritu inmune Pero cuando el espíritu sale Miren los demonios, miren el mundo espiritual, mirenlo, miren Escuchen, escuchen, miren Dejen de ver la Biblia y de que un verso sencillo Que sencillo Yo veo gente que se da uno tono de que Por eso ten cuidado Con oír siempre a los que se saben todo Y lo saben todo pero no logran nada Los saberos, todos eran los fariseos Ah, esa predica yo me la sé Quiero profundidad, ¿qué profundidad? Nunca te he visto en la orilla para tú que eres la profundidad Ni en la orilla te he visto Dame griego y no entiende español Quieren bucear y no tienen resistencia, no hay tanto Miren la Biblia, miren, miren la Biblia Los demonios Mundo espiritual Demoniología para lo que le guste Le dicen Permítanos vivir en los cerdos Le dicen a Jesús Permítanos Ahora Estudios Concepto Gadara Es una ciudad que se acostumbró a criar cerdos Los cerdos para ello Era una fuente de ingreso Hay países que su fuente de ingreso es el turismo Otros Tal vez la producción de trigos, vegetales, frutas, verduras Lo que usted quiera Usted tiene que conocer las industrias Los chinos son fuertes en industrias Hoy por hoy Brasil le está haciendo una competencia terrible Por eso usted ve que los americanos Ya no Ya no Pueden decir a los chinos No queremos nada con ustedes No cualquier cosa Son chinos Los chinos son buenos, grandes y potenciales proveedores Pero Brasil Ya está proveyendo las cosas que los chinos proveen Entonces el americano dice Me quedo con los brasileños Pero no quiero nada con los chinos A los americanos no le gusta mucho a piratares Muchos piratas Y Brasil está creciendo Entonces su fuente se está haciendo fuerte Los mejores zapatos Las mejores ropas Las mejores ropas Que usted pueda ver Los mejores zapatos brasileños A su nombre En estos días tengo que ir Porque creo que no voy a ir Dos días a Brasil Para una feria de zapatos Y es porque Bueno no solo voy a predicar También soy empresario Y es porque uno va conociendo Entonces uno para meterse ahí Tiene que conocer la industria Meterse, conocer Y saber las cosas Entonces cada país Tiene una fuente de ingreso Vamos a hablar por Colón Es una región que tiene una fuente poderosa Los puertos y la zona libre Me siguen acá Estados Unidos Nadie puede competir Con el entretenimiento Con Estados Unidos Nadie El entretenimiento más poderoso Tu llegue a vivir Todo distraído Y feliz Por los escapes Vaya a Estados Unidos Tú puedes comprar un carro Como compra una soda Y metes una máquina Y sale una soda Estaba en Houston Y vi Una máquina Que tú Con el carro que quieres Y el carro baja De entretenimiento Vete a Orlando Y te puede ir a Disney Cualquier lugar Que te quieras distraer Que quiera ver tecnología Que quiera ver Lo último Ahí te lo va a ofrecer Entonces cada cosa En esa época Gadara No tenía Disney World No tenía La fuente De provisión Como lo tiene China Brasil Y muchos países más Pero Su fuente Era los cerdos La gente Iba ahí A comprar cerdos Algunos estudios Dicen que Probablemente Ellos podían generar Hasta dos millones En dólares En dólares Por las ventas De cerdos Me están siguiendo Revela esto Que cuando Jesús Libera al endemoniado Y los demonios Se meten En los cerdos Ellos No querían eso Gadara no quería O sea Ellos dijeron Jesús Vete de aquí Lárgate Por tu culpa Se nos cayó La industria Por eso No recibieron A Jesús Ahora no El concepto Nada más Para que usted Entienda Por qué Los demonios Dijeron Permítenos Entrar en los cerdos Porque Satanás Ataca lo que es Valioso Para ti El aplauso Está muy pobre Para lo que le expliqué Y que me pestaña Para decirle Repito otra vez Está sustentado Que Satanás Ataca lo que es Valioso Cuando te está Tocando a tu hijo Él sabe Que Dios Te llamó Y eso es Una señal De tu destino Esa tormenta Ese problema Ese caos Siempre va a tocar Donde más te duele Siempre va a tocar Lo que tú más amas Para demostrarte Que tú no vas a llegar Y no es el momento De ir a llorar Dios no está conmigo Es el momento De decir Tranquilo Satanás Sigue soplando Como tú quieras Porque mi vida No se cae Mi maestro Está en camino Él está a punto De llegar Cuando él pise Las cosas Van a cambiar Por eso Él pidió Meterse en los cerdos Porque él sabía No había necesidad Los demonios Necesitan un cerdo Para vivir De hecho Nada más Fue que Dice que Inmediatamente Se metieron Y mataron A todos los cerdos Cayeron en un precipicio Y se murieron Todos los cerdos No hicieron nada No querían vivir Los demonios No querían vivir Querían matarle A Gadara Lo que era más valioso Satanás siempre Está buscando Tocar lo que es valioso Hubo en tierra De Usa Un varón Llamado Job Recto Perfecto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Y Satanás vino Y el Señor Le dijo ¿De dónde vienes? Yo ando Yendo y viniendo De la tierra Rodeando por ella ¿Ok? ¿No ha considerado Un hombre Llamado Job? Así claro Pero tú lo tienes Cercado Déjame tocarle La cosa de valor Suéltalo un poquito Y déjame tocarle Su valor Y tú vas a ver Que ya está en el culto ¿Por qué? Porque tú no le has Tocado nada Es fácil aplaudir Cuando hay dinero Es fácil orar Cuando todo está bien Quítale lo valioso Déjame tocarle el valor Para que tú veas Que va a dejar De congregarse Déjame tocarle el valor Para que tú veas Que va a dejar De alabar a Dios Déjame tocarle Y muchos de ustedes Aunque sepan esta predica Aunque lean Biblia Cuando viene ese momento Se desanima Por eso es que yo Lo sofoco Para que repita Que lo conozco La, 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 la Ponlo a predicar Fluyen Ponlo en una tormenta Me va a ir ¿Para qué rayo Quiere el micrófono Si no va para firme? ¿Para qué quiere el ministerio? Me he profetizado No, no, no El ministerio no me he profetizado Tormenta Métalo ahí Para ver si lo decían Súbanle el fuego Siete Para ver si son Sadrán, Mesá Y Abénnego Ponlo en el oposo Los leones Para ver si predica De verdad Por eso es que yo digo El que le aumenta en fuego Predica en fuego Esos son los predicadores Tú quieres compararte Con los predicadores Con los pastores Con los ministros Está bien Pero tú vas a aguantar El fuego Vas a aguantar La tormenta La pastora se lo puede decir Siempre que viene a predicar Vino a contar Que le digan Dura Lo van a coger Firme Estamos bien La de mi diezmo Y sigue el consejo Para firme Ya Tú estás volando sola Para firme Ahora viene tu video Reacción No te extrañes Que salga un video Esa vez ¿Por qué el silencio? Ah, porque Usted quiere la resurrección Pero usted no quiere Juntamente con Cristo Ser crucificado Los que te quieren La barca llena Pero no la quieren vacía Sinvergüenza Tramposo Haciendo trampa Mire, usted me ve En medio de la risa Yo servo bastante La gente Pero bastante Yo a veces he orado Por alguno de ustedes Señor Déjalo ahí Ayúdalo Porque quiero verlo Siempre en la iglesia No le dé nada Todavía Sí, porque usted Quiere que usted Va a ir para la casa Si fuera diablo Y que el diablo Va a decir Wow, que gloria Sí Jovencito que está En los montes Orando Paren firme Yo me dediqué Estoy orando Siete horas Sí, espérese Te van a meter Todo lo que tú estás pidiendo Dios no te va a hacer caso Por las siete horas Él va a decir Voy a Te voy a dar tres años Que tú me pidas Me pidas Me pidas Cuando tú me convenzas Que tú quieres eso Entonces yo te voy a probar Ya Porque Dios quiere Que cuando Él te dé la gloria Y tú camines en la gloria Y te critiquen No te desenfoques ¿Usted cree que Jesús Usted ve todo lo que le llamaron a Jesús Lo que le hicieron a Jesús Lo que criticaron a Jesús Le llamaron Belsebú Le llamaron diablo Y eso nunca lo hizo desenfrenarse En nada Yo no conozco un cristiano Yo no conozco cristiano Yo he saludado mujeres aquí Le digo Tú eres cristiano Me explico Yo una vez agarré a Ioconda Le dije Tú eres cristiano Para mí Todavía no puedo definir A cualquier mujer Que tenga todo bien en su casa Tú eres cristiano Está en serio Después de la tormenta Yo quiero verlo a ustedes En la foto Después de la tormenta ¿Tú crees que yo estoy aquí? Porque sí La tormenta Todo lo que Dios me va a entregar Tengo que pasar una tormenta terrible Y atravesar esa tormenta Y sentir la tormenta Y tomar Ya hasta incluso los ministerios ¿Tú sabes cuántas cosas Dios Me ha estado hablando? Aún las iglesias Que tenemos que establecer De matriz Apostólicamente hablando Dios me habló esto ayer A través de un profeta Y yo digo Señor Pero ¿Quién que aguante tormenta? Yo puedo poner Que no sé Que no sé Y aún lo que estoy hablando Generalmente Te desafía No te la voy a poner bonita ¿Tú quieres decir que yo no? No sé Demuéstralo Demuéstralo Hay uno Dios dijo Hay uno en Jul Llamado Mi hijo Mi cielo Satanás dijo Que lo demuestre Tu hijo Tú estás sacando pecho por él Demuéstralo Dame el gol Me da el permiso Para que usted vea Que Dios es el que permite La Biblia dice Que Dios no nos da pruebas Que no podemos llevar Y junto con la prueba Nos va a dar la salida Satanás Eso lo voy a decir En términos burgos Satanás no está buscando Chichipate Hay gente Dice que yo no vine Para el culto Porque Satanás Me rompió la tubería Y Satanás dice Yo ¿Quién? Y Dios Ve acá ¿Por qué tú le hiciste eso A la muchacha? Oye Satanás Hombre Dios Tú me conoces Me date cosas Y esto tipo No me la conozco El infierno No se busca eso Eso viene solo Para el infierno Nada Ni lo queremos Pero viene Nos estamos buscando Gente Que está haciendo daño ¿Quién te cree Que yo vivo en el monte? Y me la hago invisible Yo siempre le digo a Dios A mi invisible Delante de mis enemigos Se disparse Eso son una de mis oraciones Cuando yo corro Empiezo a decir Se disparse Delante de ti Todo aquello Que aborrecen Tu presencia Que aborrecen El avivamiento El despertar Dispárselos Huyan delante de ti Tus enemigos No le digo a Dios Mi enemigo Le digo tus enemigos Y se lo digo Señor Porque ellos Me están atacando Porque te odian A ti Que si yo fuera Un marihuanero De verdad Y un pistolero Ninguno me dijera nada Pero porque estoy Predicando tu palabra Porque te entregué Mi juventud Y porque tú Me has bendecido Se han levantado Y se han multiplicado Mis enemigos Para comer mis carnes Pero luego oigo Que dice Pero ellos caerán Y soy honesto Hay discusiones Humildes Que yo tengo con Dios Con lágrimas Y a veces Pune confianza Señor Por tu culpa Entonces respeto Que te mereces Pero por tu culpa No estoy diciendo Que oren así Si no sienten La revelación Pero hay cosas Que uno dice Pero vino el gozo Y viene la presencia Y viene el gozo De la salvación Y tú dices Vale la pena Cuando tú ves El resultado Después de la tormenta Tú dices Que vengan más tormentas Entonces Porque entiendo Que no va a haber Resultados Sin pasar Y atravesar Algunas Y ciertas Tormentas ¿Y sabe que empezó A hacer Satanás? Empezó a tocar A los hijos de Job Valor Ah él es tu hijo Ok Está bien A Satanás le dolió Esa A mí nunca me llamaste Nada Está bien Lo voy a tocar Lo voy a tocar Y estando los hijos de Job En la casa del primogénito de Job Y estando allí Cenando Se viene la casa encima Y viene la noticia Para Job Y después ¿Y después qué buscó? ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? ¿Un vecino? No Después fueron los ganados Fue a buscar lo que le producía El recurso a Job Después de los hijos Pon atención A los ataques Infernales Para que sepas Orar Porque quieren Guerra espiritual No saben Ni papa de eso Guerra espiritual No es saca una espada Y hace así Es pelear Con un conocimiento La Biblia dice Que Job Ofrecía a Dios Todos los días Sacrificio Por sus hijos Satanás ya sabía eso Él sabe Que tú oras Y hay oraciones Que a veces Tienen que hablar En lengua Para confundirlo Porque él no entiende Esa lenguaje Pero hay unas Que tienen que ser español Y yo las hago también Y yo digo Dios sabe Que yo no le estoy mintiendo Yo hago mi locura Solo Y a veces yo digo Satanás Yo sé que tú estás Escuchando Pero aunque tú Escuches Él tiene más poder Que tú Y yo pido Que Dios Despierte el corazón De los líderes Y tú no lo vas A desanimar No vas a desenfocar Te reprendo Y voy hablando Con Dios Y lo voy echando Y lo voy a hablar Porque tengo que decirle Cosa en español Pero luego Tengo que hablar En lengua Porque la lengua Habla lo que tú No sabes Porque dice Que el mismo Espíritu Intercediendo Y no lo voy a hablar Entonces Ataca a los hijos Siempre Y Joque Hacía Proteía a sus hijos Y los encaba Con altar Entonces Satanás Sabe que tú Estás sirviendo Y tú estás en la iglesia Y tus hijos No están en el camino Y siempre intenta Traerte una mala noticia De tus hijos Y siempre hay uno Nada más Que él está haciendo Siempre hay uno Que se le libera Más tormenta Bueno hay algunos Mines por ahí Que me dan la razón Y que tú sabes Que es el hijo Que más lucha tiene Y más guerra tiene En el mundo espiritual Toda mamá sabe eso Ahora es el que más guerra Tiene en el mundo espiritual Ese va a ser más fuerte Si se entrega a Dios Ese va a ser el pastor Entre los hermanos El profeta Entre los hermanos Eso es Es el más travieso Es el que está un hijo Porque es el que está Haciendo lo que él no quiere No es que El mal que está haciendo Lo quiere hacer Y lo desea No Es una tormenta ¿Me entienden? Satanás fue Y atacó a los hijos Y no ve que pasó Después que Dios Le dio a Jod Dice que le dio Tres veces más hermoso De lo que era O sea Le tridimensionó A los hijos Porque una tormenta No se puede quedar así Luego le tocó Los ganados Las vacas Le quitó El recurso Y al quitarle El recurso Le impide De la facilidad El movimiento El acceso Etcétera Para Jod No se puede mover No hay cuenta bancaria No se puede comprar No se puede inventir La impotencia financiera Que comenzó a sentir Jod Cuando tú no tienes libertad financiera Pero esa Y quiero profetizar Sobre tu finanza Escúchame Dios te va a dar Esa libertad financiera Mira Deja de estar Yendo dos Tres locos El evangelio La propiedad Olvídese de eso Cuando te ama a Dios Y te está cimentado en Dios Tú sabes que los recursos Son importantes Y no lo digo yo Satanás Ataca los recursos ¿Por qué lo ataca? Porque no vale Ninguno de los que te ve Por ahí hablando De eso Saben eso 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 concepto de Satanás Satanás sabe que Si tú no tienes recursos Tú vives deprimido Él sabe eso Si no entiendes Que tu Dios va a suplir Si tú no entiendes eso Y no hay una palabra Que te respalde Entonces él te desprime Entonces Dios quiere darte recursos Y Dios nos va a dar recursos Y Dios te va a dar libertad financiera Para que cuando nosotros Vayamos a hacer Campaña evangelística Y queremos llevar comida Usted tenga para sembrar Y eso es lo que Dios va a hacer Con gente aquí Que van a levantar Empresas y negocios Que van a prosperar Al ciento mil por uno Y yo estoy orándole a Dios Por eso Claro que sí No me importa Quien salga por ahí Que no Que el dinero es el diablo El dinero no es el diablo Ajeo 2.8 dice Mío es el oro Y mío es la plata Así dice Jehová Pero en la iglesia No tienen recursos No pueden hacer nada Tú sabes la pandemia Como atacó las iglesias Que tuvieron que cerrar Porque no había recursos Porque la gente No eran fieles Ofrendando y diezmando Porque estaban oyendo Conceptos de que griego Y latín y hebreo Porque le conviene A los sinvergüenza Cuando no quieren honrar a Dios Mira cuando usted No quiera diezmar No diezme Aquí nadie se le va a obligar A eso Eso aquí no es una obligación Porque aquí lo hacemos Por revelación En el corazón Por revelación Ofrenda por revelación Sirva Sirve Por revelación Limpia la iglesia Por revelación Arregla la silla Por revelación Honra al pastor Por revelación Porque lo que se te revela Se manifiesta ¿Tú sabes por qué a mí me gusta La gente de revelación? Porque la gente de revelación Nadie lo puede confundir A mí se me reveló el amor Tú dices A mí se me ¿Por qué tú lo amas? Porque se me reveló el amor Tú conoces el amor A mí se me reveló el amor Tú conoces los puntos de servicio A mí se me reveló el servicio Por eso tuve a los grandes millonarios Sirviendo Porque no es que Aprendieron a servir Se les reveló el servicio Generalmente Yo lo he comprobado La gente que más tiene Son más serviciales Y yo sé que viene el complejo Porque el que tiene El que no tiene Porque el rico Y el pobre Dios no ha marcado eso Todo el que tiene un éxito Tuvo que pagar un precio Por ello Y aprender muchas cosas Para llegar ahí Pasar muchas tormentas Para alcanzar eso Yo lo he visto de cerca Y no es lo que ustedes Le han vendido Yo he visto gente Que tiene Agarrarme los zapatos Servir las maletas Y quieren servir No en la nación Nosotros bautizamos En Miami Una millonaria Me dijo Pastor Déjeme ir a todos los viajes Por favor A Servite Que necesita Le dije Nada hasta el momento Porque me gusta Que la gente Lo haga por revelación Eso es importante Yo aprendí eso Para que Si tengo que convencerte Voy a tener que vivir Convenciéndote todos los días Si tengo que convencerte Que soy tu pastor Y a mí no me gusta Gente así Si a ti no se te ha revelado Que soy tu pastor No puedo hacer nada Cuando se te ha revelado Que soy tu pastor Aunque te vayas Te voy a pastorear Te voy a pastorear Hasta allá Porque cada palabra Te va a resumir Al oído A la mente Cada consejo De hecho Va a estar en la casa ajena Caminando como hijo De esta casa Te voy a decir El mismo pastor Se va incomodando Te parece a Moisés Habla como él Caminas como él Y si no te lo dice Va a decir Eso imposible Porque es una transferencia Cuando está destinado En Dios No hay hombre Que lo pueda romper Y ese matrimonio Es real No solo a la mujer Entonces le digo a Adán Lo que Dios une No dijeron nada Lo que Dios une No lo separe No hay circunstancia No hay tormenta Que puede separar Lo que Dios Me están siguiendo Le atacó lo valioso Satanás va a atacar Póngase de pie Por favor Él va a tocar Lo que vale Pero aprenda eso No te desanimes Cuando él lo toque Cuando él toque eso Diga el maestro Está en camino Algo se va a revelar Pero hubo una aceptación Poderosa Al culto de la mañana Primer culto Le dije Bueno como el primero Vamos a estar ahí Está bien El primero Pero Indica que el próximo domingo Vieron que sabroso De la mañana Se van a su casa Temprano Y tienen todo el día No sé Temprano Temprano Yo quiero orar Antes de que terminemos Y anuncio Desde ya este martes Vamos a tener Un culto de coinonía Tengo Un predicador Un profeta invitado Y quiero que todos Estemos este martes Seis de la tarde Las puertas se abren Siete arrancamos Siete en punto A nueve y cuarenta y cinco Porque yo quiero orar Por usted Yo sé que El Señor me habló De gente que está pasando Tormentas Algunos callados Algunos no se le ven Porque hay gente Que tienen una prudencia Impresionante Y uno que es un impertinente Se le ve la tormenta Además no están aquí Y ya tú sabes Que hay tormenta Te va al estado Y ya tú dices Tormenta Cuando son partidos Ay Dios mío Tormenta emocional Eso no hay ni que discernir La idea es eso De que tú estás profetizando Cuando veo un estado Veo un estado con lágrimas Y empieza Uy Dios mío No, no, no Deja estar sospechando cosas Cuando Dios habla Habla y punto Aunque alguien esté muerto De la risa Vestida y perfumado Dios te dice Dale cien dólares Y tú dices Pero Tiene hasta prenda Dios Pero La que lo cien No da Pero Señor Tiene perfume Dale Lo cien Entonces dale ¿Por qué usted cree Que la Biblia dice Que el que tiene más Se le dará más? ¿Sabes por qué? Porque esa persona Te la ven perfumada Bien vestida Porque aprendieron A no demostrarle nada A nadie Maduraron en el proceso Y Dios le digo Cuando ayune No sean como los hipócritas Que vienen con cara de ayune De hecho el que te ayune Tiene que lucir Un rostro fuerte Si yo valía ayunado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ayune Lo que estás matándote Tú no estás haciendo nada Porque Dios te fortalece En el ayuno ¿Cómo se explica eso? No te lo puedo explicar Un día tú tienes hambre Hambre Y tú eres hambriento Los hambrientos Digan amén Eso Entonces tiene bastante hambre Pero cuando va a ayunar Tú no sabes Cómo tú aguantaste Eso es sobrenatural Porque Dios te preparó Antes del ayuno Y ese es el ayuno Del Señor Dios te dice Mira el otro mes Te quiero un ayuno Tres días Y Él te va preparando Para eso Me acuerdo de historia Entonces Reconozca esto Dios te prepara Entonces no se te ve En el rostro Se lava el rostro Se maquilla Los abuelitos dicen Al mal tiempo Tú no tienes que ponerle Cara de lástima Ni pobrecito a nadie Además Cuando quieres que Dios te bendiga No uses la clásica De tu familia De que ve así que te veas No porque eso es lo peor De hecho ve más presentable No tengas miedo Que te veas Ah pero va a pensar La verdad que tú tienes No es que pienses Cuando Dios habla de verdad Y cuando es para ti Es para ti Y cuando Dios dice Dáselo Dáselo Y a mí no me ha dado Dios El discernimiento Nada más para profetizar Y yo he visto eso Y no sepa Tú y no me ha dado lo que hace La derecha Todos los cultos Todos los cultos Yo siempre tengo una semilla Y estoy Señor háblame No es viendo la cara A ver quién se ve necesitado No, no Es viendo a quién Le está creyendo a Dios Que Dios de verdad Le habló Lo metió en un proceso Y le está diciendo Le quiere enseñar Que Él lo sostenga Que Él es el que lo sostiene Entonces el que siembra Tiene que conectarse a Dios Para que Él sea No tú Porque ni al final eres tú Es Dios Pero Dios lo hace A través de ti Y si tú tienes el discernimiento Tú dices Dios te dice ahí No le pregunte Solo pones en la mano Agárralo Y tú ves a la persona Llorando Ves un gesto Tú dices Mira estaba bien perfumado Bien vestido Pero Dios Quería bendecir Pero también hay gente Que se hacen los pobretones Y tienen todo ahorrado ¿Me ha visto gente así? Viven con el suelo de clore Pero tienen plata Que son De hecho no traen Ni cartera para el culto Por si acaso Levantan una ofrenda Dios no me puede tocar Porque es imposible Ni me toque Llegan los animales En la casa Pero dice la Biblia Que Dios da pan Al que come Y semilla Al que siembra ¿Quiere que Dios te bendiga? Aprende a sembrar Aún en medio De las tormentas Aprende a sembrar Que vas a ver Que Dios siempre Te hará cosecha Con el que siembra Escasamente Escasamente El que siembra Generosamente Generosamente También Yo no soy fiel A mi viejo Porque Porque la Biblia Dice que Maldito con maldición Yo Mira además La maldición No es ni para mí Yo no tengo que llegar Hasta el texto Que diga Maldito Uy Dale Porque maldito No Porque yo no soy Agradecido Con Dios Yo digo Del 10% Mira eso se lo reveló A Abraham Abraham no leyó eso Abraham dijo Que cuando vio A Melquisede Dice que le diemó De todo ¿Quién le enseñó Eso a Abraham? Nada Porque eso fue Una revelación Jacob Dios Yo te daré Si tú haces Esto Esto conmigo El 10% Sacaré Y apartaré Para ti Nadie En una iglesia Ni un maestro Le enseñó Eso a Jacob A Jacob Perdón Jacob Por revelación Lo hizo Y como yo Conojo gente Que no van a una iglesia Y por revelación Dan sus dientes Y sus ofrendas Al Señor Para que la casa De Dios Siga creciendo Extendiéndose Expandiéndose Y sosteniéndose Revelación Pero sin embargo Hay gente que Todos los días Habla lengua Duro Para decir Me yo Durice No es Casualidad La Biblia Que lo que más Enseñaba la Biblia Era lo que menos La platicaba Los fariseos No sea uno Usted Eso fariseo Créale a Dios Hoy vive Jehová Yo estaba en el baño Y hice cuenta Del diezmo Que tengo que entregar Porque yo lo entrego Y hice así Pan 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 Más 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 Pan Ahí yo tengo El chanto Apóstol Bendígalo Desde la distancia Solo bendígalo Es esta cantidad Por bendirse Porque quiero cubrir Mi generación De generación En generación Si usted no diezma Usted Mire Y lo voy a ser honesto Yo no soy el pastor Que le voy a inventar nada Usted se puede ir para el cielo Sin diezmar Usted puede ir al cielo Claro que sí Porque el diezmo No tiene que ver nada Con la salvación Digan aleluya Los tacaños Digan ay El pastor Hable ahí Dale ahí Dale Hasta ofrenden No es verdad Mira y ni siquiera Para otros dirán No me conviene Si eso No, no Hay que decir la verdad Como es Que tú no vas por el cielo Tú vas a ir Pero no vas a ver Bondad En la tierra De los vivientes Porque dice que Dios Reprenderá Al devorador A tu favor Satanás devora Lo que tú puedes comprar Muebles Hacer todo Y te lo debarata Compra un carro Un accidente Pero cuando Dice la Biblia Que cuando tú Cumple por revelación No por obligación Con el diezmo Y la ofrenda Dice yo reprenderé Al devorador Y quiere pasar un accidente Y no pasa ¿Ustedes las veces Que ni las rayas Me cae el carro Que me podían caer Que yo hice así Yo no sé cómo Yo hice así Me le fui a un tipo Que eso era seguro Un golpe Y hay gente Y hay gente que Por no diemar Diez dólares Veinte dólares Un dólar Tiene que gastar Cien En el golpe Que le dieron Al carro ajeno Y no estoy diciendo Que si pasa eso Solo es por No, 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 no Lo que estoy diciendo Es que cuando le da Libertad al devorador Toca tu salud Y al final Pero si permiten Obediencia a Dios Dios te cubre Por eso Satanás dijo Tú tienes ajo Cercado Quítale el cerco A los eventos Que yo he ido A mí los brujos Y ellos han testificado Hay algo Que los cerca La última vez Me dijo una mujer En el tabernáculo Una señora muy seria Me dijo Pastor Había algo Que los protegía Alante Era una luz Era un esplendor Grande Es un cerco ¿Tú crees que a mí No me han metido En altares de brujería? Tanta un poco A poco Hay otro que le tiró Una brujería Y tan Tan ganí Como decía mi papá Perdió la cabeza No ven para ningún lado Nunca una brujería Me ha controlado Ni me puede controlar De hecho cuando viene La rompo En el nombre de Jesús Porque Hay un cerco Tus oraciones Te crean cerco Tus dádivas También te crean cercos Todo lo que haces En Dios Marca tu territorio Y tu descendencia Yo quiero que usted Tome una ofrenda De agradecimiento Para la casa del Señor No para mí De hecho mire Para que usted sepa Yo no tengo un salario De la iglesia Yo decidí Años atrás No tocar un solo centavo Para mí Y Dios sabe Mi esposa sabe Los administradores saben Esto es real Todo De hecho yo siempre Cuando quiero Seguir hermoseando La casa del Señor Si ustedes ven Todavía vamos a poner Más aire Y ya se siente el fresco Si o no O no Pero lo vamos a dejar frío Porque queremos Queremos seguir invirtiendo En la casa del Señor Tome una ofrenda Esto es un tiempo ¿Sabe por qué yo no temo Hablar esto en vivo? Porque yo no le robo a Dios Y que alguien diga Que diga lo que quiera Esa es su opinión La integridad Es lo que tú eres Por dentro No lo que alguien Piense por fuera Tome una ofrenda En su mano Y vamos a orar Por eso Vamos a bendecir La casa del Señor Pero creyendo Que Dios va a crear Cercos Cercos Si usted puede Si usted no puede No se turbe Dios también va a crear Cercos Aunque usted no pueda Nunca de por necesidad Ni por manipulación Porque Dios no bendice A los dadores tristes Dios bendice al dador Alegre Él le dice Que Dios ama Y bendice Yo quiero hacer dos oraciones La primera es esa Pero quédese de pie Todos 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 Y abajo la segunda oración Y le pedimos Señor Creamos Cerco Creamos Cerco Creamos Cerco En el nombre Poderoso De Jesucristo Creamos Cerco Y la segunda oración Que voy a hacer Es de rompimiento Por efecto De ataduras Y brujería Le dije el viernes Que el Señor Me guió a eso Pero primero Quiero crear cerco Nadie entra Al territorio Del enemigo Sin que primero No ate al hombre fuerte Creamos cerco En el nombre de Jesús Tag ¿Señale? ¿Señale? Quboy Al tiempo Do Bye Ad Poderoso flats